de la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Jesús salvador de los hombres ¡Vamos! 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 Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Estamos viendo la séptima estación de la segunda caída en el camino de la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi pecador. Y a mi pecador. Amén. Caes, Señor, por segunda.